Tenemos dos seminarios, por un lado es el seminario de kickboxing, boxeo, full contact y muay thai. Se va a estar dictando el sábado 30 de marzo, a las 9 y 30 está comenzando. Es un seminario donde se va a repasar un poquito qué es cada deporte de combate, de qué se trata, se arranca desde cero. Es un seminario que no necesita una experiencia previa, es más que nada para mostrarle al público de qué se trata estos deportes de combate. Así que pueden anotarse cualquier persona de cualquier edad, no hay restricciones de nada. Y por el otro lado tenemos un seminario intensivo de defensa personal que se está dictando el mismo sábado, empezando a las 14 horas. Que es un seminario que está dividido en dos etapas. La primera es la etapa teórica, así decirlo, que está relacionada con todo lo que es el coaching motivacional, la reprogramación neurolingüística, cómo actuar frente a situaciones estresantes, se va a estar tratando la violencia de género, entre tantos otros temas más que se van a estar abordando. Es un seminario muy completo, efectivo, da mucha autoconfianza y nos va a ir enseñando también cómo reaccionar frente a ciertas situaciones donde alguien nos trata de poner en una situación que nosotros no queremos. Y después con lo que es la parte práctica se va a estar tratando del Krav Maga, que es un arte marcial de defensa personal que involucra a muchas otras artes marciales. Y vamos a estar practicando diferentes tomas y demás y diferentes situaciones de cómo ir desenvolviéndote en frente a cada caso. ¿Por qué la importancia de practicar estos dos seminarios? O de hacerlos en realidad. La importancia más que nada es tratar de saber cómo defenderse cada persona frente a las situaciones adversas que podemos tener en la calle, en cualquier método. Un poco dejar en claro esa enseñanza de los diferentes perfiles de la persona que trata de llevarnos a una situación que no queremos. Sino saber cómo manejar estas situaciones estresantes que tenemos. Bien. ¿El público destinatario hay edad límite, lugar para inscribirse, costos? Bien. El tema del público no hay restricciones, pueden anotarse hombres, mujeres, los que es jóvenes, no hay drama, no hay límites de edad, no necesitan experiencia previa, eso es muy importante. Puede venir quien quiera, sin conocimiento previo ni en arte, ni en ningún tipo de arte marcial. Se va a estar dictando en el gimnasio Soria, ahí en Maipú 346, el 30 de marzo, que es este sábado siguiente. Y los costos del seminario se los vamos a estar repasando directamente cuando nos contacten por WhatsApp, por mensaje, al 011 58 80 7303. Pueden preguntar por Martín o directamente pueden inscribirse en el gimnasio Soria. Oscar los va a estar esperando para inscribirlo. Gracias.